¡Hola chicos! Hoy vamos a aprender sobre los animales vertebrados. Los animales pueden ser clasificados en dos grupos principales, los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados tienen un cuchillo, mientras los invertebrados no tienen un cuchillo. Los animales vertebrados son aquellos que tienen columna vertebral, mientras que los invertebrados no tienen columna vertebral. Hoy vamos a hablar sobre los vertebrados. Hay cinco grupos de vertebrados. Mammals, perros, reptiles, anfibios y peces. Los cinco grupos de vertebrados son los mamíferos, los pájaros, los reptiles, los anfibios y los peces. Aquí tienes algunos ejemplos de animales vertebrados. Los animales vertebrados tienen un esqueletón interior. El esqueletón tiene muchas diferentes cabezas. Estas cabezas son fuertes y apoyan el cuerpo. Los animales vertebrados tienen un esqueleto interno con muchos huesos diferentes. Estos huesos son fuertes y sostienen el cuerpo. Los vertebrados tienen una columna vertebral con muchas vértebras. Las espinas son flexibles, así que los vertebrados pueden mover de diferentes formas. Pueden correr, saltar, flujer, caminar y desplazarse. Recuerda, los animales vertebrados incluyen mamíferos, oídos, los peces, los peces, los reptiles y los anfibios. Eso es todo por hoy. Adiós, adiós, todo. Adiós, adiós. 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 Adiós.